Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, gracias por conectarse. Yo sé que es un poco tarde que algunos de ustedes ya están casados después de tantas buenas conferencias que voy el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Rosas, soy parte del grupo de Ford Mobility y soy el lead de Ford Mobility aquí en México. Y el día de hoy les quiero platicar acerca de lo que es Ford Mobility para muchas personas. Cuando les digo trabajo en Ford, luego, luego lo relacionan con coches y está bien, que bueno que sí tenemos esa penetración de marca. Pero Ford, quiero platicarles qué está haciendo aparte de vehículos o cómo queremos que hacer que los vehículos sean más eficientes. Entonces, voy a empezar la presentación. Tengo una presentación para mostrarles en la que voy a explicarles qué es Ford Mobility, qué hicimos en los últimos 8 años, qué estamos haciendo en México y qué vamos a hacer hacia el futuro. Entonces, voy a empezar enseñándoles esta slide. Es un slide que se hizo en 1925, que se llamaba Opening the Highways to All Mankind, que es algo que se publicó en una revista en ese entonces. Y como pueden ver, esta era la visión de Henry Ford para el futuro de los vehículos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que en esta visión original, lo que hizo Henry Ford fue traer un vehículo asequible a las masas. Yo sé que actualmente muchos dicen, no, es que el coche contamina. Sí, pero en ese entonces, vean cómo está el fondo, la fábrica, todos los coches, tenemos mucha área de campos y una pequeña ciudad allí al fondo. ¿Qué es lo que pasó? Que en el 2011, en un TED Talk de Bill Ford, que es su tataranieto de Henry Ford, hizo mención a esto. Él decía que la visión de Henry Ford era mejorar la vida de las personas fabricando autos más asequibles. Porque con la movilidad venía la libertad y el progreso. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque en ese entonces, la visión de Henry Ford ayudó en muchos aspectos. Imagínense que antes, en 1925, antes de que se hiciera el modelo T, el promedio que viajaba una persona alrededor de donde nacía eran 40 kilómetros. Entonces, sí, el coche en ese entonces, en ese contexto, claro, trajo progreso. ¿Por qué? Porque los negocios pueden llegar a otras ciudades, mejoró el comercio. Las familias podían mudarse a lugares donde tenían acceso a una mejor vivienda. Y para ponerlo en contexto, este es el mapa de Guadalajara, para aquellos que están en Guadalajara. Vean, son 40 kilómetros. O sea, ni siquiera llega a Chapala, ¿no? Para que veamos la dimensión de lo que estamos hablando. Entonces, en ese contexto, el carro sí trajo progreso. Pero, ¿qué trajo aparte de progreso? Y lo estamos viendo ahorita mucho más amplificado. Obviamente que lo que trajo fue concentración de personas en ciudades y zonas conurbadas. En este mapa de vanguardia, que me gustó mucho cómo lo presentaron, es, aquí lo que les estoy mostrando es que en el mundo hay alrededor de 7,700 millones de habitantes en el mundo, según la ONU. Y esto va a crecer en los siguientes años hasta 9,000 millones de personas. En este mapa podemos ver el porcentaje de concentración por país en zonas urbanas. Entonces, vean, en Estados Unidos es 81%, en México 77% ya hay en zonas urbanas, Brasil 85%, China está en 42%, pero obviamente esto fue en 2017 y está creciendo a pasos agigantados. Los puntitos negros que ven ahí son ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes. Entonces, esto es algo muy, muy, muy importante porque cada vez vamos a tener más concentraciones de personas. ¿Y qué trae esto? Pues, obviamente lo que trae es que el sistema de transporte no va a poder aguantar una concentración tan alta de personas. Según el INEGI, estas son las zonas en 2015, y ya vamos a tener datos nuevos, estas son las zonas conurbadas en México con la mayor cantidad de concentración de personas. Obviamente, el Valle de México rebasa por mucho a los demás y siempre estamos en el top 10 de ciudades más congestionadas o con más tráfico. En todas las encuestas, TomTom, la que ustedes me mencionan, siempre estamos. No es un motivo de orgullo, sino de preocupación, porque esto no va a bajar. Y el modelo de tránsito que tenemos hoy simplemente no va a funcionar mañana. Sabemos que con el carro, obviamente, ¿qué viene? Vienen contaminantes y una gran concentración de personas que trae también tráfico. Entonces, si tenemos tráfico y tenemos contaminantes, obviamente vamos a tener estos efectos. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Tenemos contaminantes, tenemos tráfico. ¿Podemos hacer carros eléctricos? Sí, que es sustituir solamente los sistemas de propulsión por algunos que no tengan emisiones, como, por ejemplo, el Mackie, que es el último vehículo de Ford, no es comercial de carros, pero este coche demuestra hacia dónde va Ford en cuanto a combustión, que es carros eléctricos. Y los cambiamos. Entendiendo esta parte que tal vez en el futuro no ibas a tener un coche, sino ibas a tener una membresía en la que podías hacer intercambio de diferentes vehículos. Ese fue uno de los experimentos. Otro que es muy interesante, que veo muy relacionado a Talentland y a todo lo que se hace en Talentland, es un experimento que se hizo en Atlanta que era reposicionamiento remoto. Vean cómo aquí la persona tiene tres monitores en los que está a través de una red celular manejando un coche a distancia. Era un carrito de golf en el que se le pusieron cámaras y se veía cómo él podía manejarlo pensando que en el futuro un carro autónomo, imagínense que se queda, tiene una falla, y no puede manejarse solito. Entonces, de aquí a que llega alguien y crea más embotellamiento, la idea era que alguien pudiera conectarse al vehículo y manejarlo y orillarlo o llevar un centro de atención. Entonces, ese era bastante interesante. Otro era una plataforma para hacer ruteo dinámico de Shuttles en Nueva York y Londres. La gente en la mañana decía a dónde iba, se tomaba hasta cierto punto de información de todas las personas, se creaban las rutas en un modo dinámico y se hacía toda la planeación. Hubo muchos, se entendió mucho de este modelo y obviamente actualmente ya hay muchas plataformas que hacen algo similar, pero en ese entonces se estaba también tratando de entender esta parte. Vean cómo todas, muchas de estas son aplicaciones y son cosas que fueron proof of concepts que yo he visto mucha gente, muchas personas en Talentland hacer cosas similares en un hackathon. Entonces, son cosas que sí pueden hacer ustedes y que se pueden hacer un proof of concept de manera rápida. El siguiente fue este examen a Comparte Carro en India. Lo que trataba de hacer aquí era, mucha gente no tenía dinero para comprar un carro y otra vez pensando a futuro y tratando de educar esta parte de hacia dónde iba la parte de ser dueño de un vehículo, entre varias personas compraban un vehículo. Entonces, se generó toda una plataforma, todo un software, todo un modelo de negocio en el que entre cuatro cuates de la universidad comprábamos un carro y según quién lo usara, se repartía la mensualidad del carro. Entonces, un mes alguien se iba de vacaciones y no lo usaba, entre los otros se repartía el costo. Entonces, fue muy interesante ver desde cómo la gente lo aceptaba, no lo aceptaba, problemas de pagos, cómo lo dividías, cómo así es que no hicieran trampos unos con otros. Era muy interesante. Esto es algo de modelo de negocios. Otra vez, no es algo per se un hardware en el carro, sino entender la dinámica social de cómo sería compartir un vehículo. El penúltimo que tengo es un ejemplo que usando, se llama Encuentra Lugar en Atlanta. Este experimento lo que era es tomando los sensores del vehículo, los que trae ya el vehículo para decirte qué tan cerca estás de otros vehículos, con eso el vehículo censaba dónde había lugares abiertos en la calle, mandaba esa información a una app. Los que entraron a este experimento sabían dónde tenían mayor posibilidad de encontrar lugares de estacionamiento libres y ya no estaban dando vueltas, buscando lugar. Entonces, así se evitaba hasta un 20% de contaminación en las zonas donde la gente pierde mucho tiempo buscando estacionamiento. Muy interesante. Y por último, este es un experimento que se llama InfoCycle, que fue en Palo Alto. Y lo que hacía es que ven aquí que hay un kit en esa parte, en esta esquina. Aquí pueden ver que hay un aparato en el frente de la bicicleta. Y con ese aparato, que es un lector de Open, se llama OpenXC, es una cajita que se puede conectar a un vehículo. En este caso lo conectaron a una bicicleta para ver cómo usaban las bicicletas las personas y qué datos proporcionaban para entender mejor la dinámica de las bicicletas en Palo Alto, que hay mucho uso de ellas. ¿Para qué? Igual. Bueno, lo mismo. Para informar y decir, oye, se usa de esta manera, qué pasa si pusiéramos estaciones en estos puntos, cómo se pueden complementar diferentes tipos de movilidad para hacer más eficiente el movimiento aquí en Palo Alto. Este fue un experimento que propusieron empleados de Ford en Palo Alto y usando mucha información que está disponible ya en la red. Por ejemplo, aquí tenemos, les enseño rápido esta página que se llama developer.ford.com, en la que pueden entrar ustedes. Y si alguno de ustedes ya tiene un app, pues está trabajando en un app. Aquí les dan toda la información para que usen Sync App Link, esta parte de aquí, que es para que ustedes conecten su aplicación directo al vehículo. Lo cual está muy padre porque podrían tener acceso a todos los vehículos de Ford que tienen Sync y que si alguien conecta su teléfono a través de Bluetooth, aquí vienen todos los detalles, podrían ustedes hacer una versión para carro. Entonces, a los que están en programación, este tipo de cosas, visiten la página. Está muy interesante la que está disponible, ¿no? Entonces, los que están haciendo programación, veanlo. En el 11 de marzo del 2016, Ford crea Ford Smart Mobility LLC, que era una subsidiaria que estaba formada para diseñar, construir, crecer e invertir en servicios de movilidad de emergentes. Y en el CIES de 2018, Ford mostró la visión de la ciudad del mañana. Vean cómo en esta ciudad del mañana no hay más carros, no se hacen más carreteras, no hay segundos pisos. Lo que hay es vehículos inteligentes. Se le da prioridad más al caminar, al uso de bicicleta, de una manera segura. Empieza a haber más vehículos conectados entre ellos. Y esta es la visión muy, muy, muy a futuro en la que sí tenemos drones, tenemos, ni siquiera hay semáforos, ¿no? Los carros ya se comunican entre ellos y hay un flujo constante de vehículos. Si ven muchos de esos vehículos, ni siquiera son vehículos grandes, son vehículos o personales o de dos personas, hay diferentes modelos. Esa era la visión que en el 2018 presentó Ford como la ciudad del futuro. Esto es a lo que queremos llegar en muchos años, pero hay que empezar a hacerlo desde ahorita. Entonces, este es un resumen muy rápido de lo que se hizo desde 2011 a la fecha. Y actualmente, Ford Smart Mobility. Voy a tratar de hacer rápido un resumen. Tenemos una parte que se llama Transportation Mobility Cloud, en la que ahorita actualmente están conectados 2.2 millones de vehículos. Estamos haciendo experimentos de carros autónomos en Miami, en Washington y California. Argo ahí, que es una compañía que compró Ford. También tenemos un servicio para flotillas, en las que ya está ahorita 20,000 vehículos conectados. Hay una aplicación que se llama Ford Pass y Lincoln Way, en la que el usuario puede ver mucha información acerca de su carro. Tenemos una compañía de scooters en Estados Unidos que se llama Spin, que ahorita tiene 55,000 suscripciones, 57,000 viajes. Y una compañía que se llama Translock, que ayuda a hacer simulaciones de micromovilidad con vehículos para agencias públicas. Y GoRide, que es un servicio para llevar a personas a sus citas médicas de una manera más eficiente. Y, por último, CityOne, que es el proyecto que el año pasado hicimos aquí en la Ciudad de México y que fue lanzado en 2018 a través de Ford Smart Mobility. Entonces, Ford Smart Mobility ya lleva, es algo relativamente nuevo si lo comparamos a Ford que lleva más de 100 años. Esta es la página oficial, Ford.com diagonal mobility. Y en esta página hay mucha información acerca de lo que les dije antes, pero si quieren ver más información, métese ahí. Quiero ir a otra parte que es más interesante para este foro, que es lo que hicimos ahorita en la Ciudad de México y lo que estamos haciendo. Lo que hicimos el año pasado es el reto CityOne, porque Ford Mobility hoy te está ayudando a resolver los problemas de movilidad, tratando de resolver los problemas más importantes de movilidad en el mundo, con una visión íntima de los desafíos que cada ciudad tiene y cómo afecta a toda la ciudad. Esperemos que una ciudad en movimiento se construye una persona, una solución a la vez. Si tratamos de resolver los problemas de una ciudad tan grande como la Ciudad de México, resulta imposible, resulta titánico. Pero si nosotros resolvemos el problema de una persona, ese problema que tiene esa persona como el que estamos viendo ahí, alguien con una discapacidad que tiene que recorrer distancias muy largas, el transporte público, entender el transporte público, si a él le resolvemos sus problemas, esos mismos problemas nos tienen mucha gente igual. Hay que irnos un problema, una persona, una solución a la vez. Por eso, esto es lo que Ford llamamos CityOne. Bueno, el año pasado, junto con la Secretaría de Movilidad y nuestros patrocinadores locales y globales, lanzamos el reto CityOne en la Ciudad de México, junto con otras tres ciudades en Estados Unidos. Y fue la primera vez que se hace el reto fuera de Estados Unidos y la primer megaciudad, lo cual para nosotros fue algo muy importante porque no era fácil hacerlo en la Ciudad de México. La administración estaba entrando, pero vieron la oportunidad y nos dieron la confianza para trabajar con ellos, con la Ciudad de México, y fue un reto muy padre. Pueden ver aquí los números. Si ven la cantidad de participantes, fueron 1,089 participantes activos en la Ciudad de México y el que nos sigue es Austin, que fueron Austin, Michigan y Indianapolis el año pasado, y fueron 611 participantes activos. Entonces, vean, es un tema que la Ciudad de México y todo México es muy importante. Tuvimos mucha participación y este fue el récord, es el récord hasta la fecha y este año va a haber otros retos y esperemos que sigamos siendo el récord a vencer. También tuvimos 171 propuestas. Entonces, cada reto ofrece un espacio para conectarse con la comunidad local y global. Todo el mundo puede participar en todos los retos. O sea, si tú eres de México, puedes participar en el de Austin, en el de Michigan, Indianapolis, y si tu propuesta gana, vas a implementarla a Michigan, Austin, Indianapolis y viceversa. En la Ciudad de México tuvimos equipos que pasaron a los finalistas de Canadá y Estados Unidos y ellos vinieron aquí a un par de talleres y trabajamos con ellos. No ganaron, pero también hubo equipos de México en los otros retos que pasaron a los finalistas. Entonces, en cada uno de estos, en la mañana tuve la oportunidad de ver la plática de Alberto, de Bosch, y él decía que es muy importante la vinculación, ¿no? Decía que era uno de los factores por los cuales la gente o las empresas emprendedoras no tienen éxito. El chiste del challenge es que tienes 100 mil dólares en fondos para ser un piloto. Un piloto, ¿no? Sabemos que 100 mil dólares no es para que crees la superempresa y crees el siguiente Ford, el siguiente Google o el siguiente Uber, pero sí es una cantidad suficiente para que crees un piloto y ten junto con el apoyo de Ford, sus patrocinadores y la ciudad en la que vas a ser el piloto. Si no tienes esa vinculación, y estoy muy de acuerdo con Alberto, es casi imposible que lleves a buen término y a la realidad tu proyecto. Ahorita, actualmente, ahorita lo van a ver. Los que ganaron el reto el año pasado están empezando a pilotear. Ahorita van a ver el avance. Pero este es un, el challenge dura ocho meses en, bueno, tardamos ocho meses en completarlos porque hacemos primero una investigación cuantitativa, que hay muchos datos y los datos son públicos y el que quieran puede escribirse, los puedo mandar. También está en la página web del reto. Y después hay una parte cualitativa que en la que vamos y hablamos con la comunidad y platicamos acerca de cuáles son sus problemas. Entonces, les voy a pasar un video rápido que explica cuál es el, cuál es la dinámica de esta parte cuantitativa. Ok, ¿nos escuchan? Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo cual a veces cuando la gente tenía prisa le decía que no y cuando le decían que sí le tenía que pillar a dos personas que le ayudaran porque si no podían tirarla. Cuando llegaba al metro, pues pueden ver ahí que hay un desnivel, entonces ese desnivel, subirse también es otro reto. Luego cuando llegaba a la estación de la siguiente estación estaba muy llena y lo que ella decía, que esto es muy interesante, es que se seguía de la estación donde se tenía que bajar en el tren, en el tren ligero, se seguía una estación más para hacer esto. O sea, se tenía que bajar, se bajaba, le daba la vuelta, se pasaba del otro lado y se regresaba una estación. ¿Por qué? Porque si se bajaba en esta estación del lado derecho, tenía que otra vez subir todas estas escaleras y la silla de ruedas, pues era imposible. En la tarde la gente o no le ayudaba o no había gente o la que había no se sentía capacitada para ayudarle. Entonces se iba a una estación adelante que no había puente, se bajaba y se regresaba. Entonces todo este tipo de cosas son las que eran muy interesantes en el reto. Hubo cuatro temas, no voy a traer en mucho detalle. Y los ganadores fue al final un tricitaxi eléctrico suburbano. El equipo fue MX3. El proyecto es para mejorar a través de este tricitaxi la movilidad de la periferia de la ciudad. A través del reto y cuando hicimos la mentoría con ellos, cambiaron un poco su diseño para hacer otros tres vehículos sobre la misma plataforma. Este es para pasajeros, uno para personas en silla de ruedas. Y ellos ampliaron un poco más y cambiaron ciertas cosas. Con toda la información que obtuvimos durante el reto, cambiaron su vehículo para que lo pudieran usar personas con discapacidad en silla de ruedas. Hicieron una versión cargo y actualmente ya están piloteando su idea, que es esta. Pueden ver cuál es el avance. Actualmente por lo del COVID no han podido continuar. Este ya es su prototipo de mototaxi. Tricitaxi eléctrico. Entonces, eléctrico, más seguro, más estable, tiene suspensión. La estuvimos probando y se siente muy diferente a los actuales. Y va muy bien este equipo piloteado. Súper bueno, Alejandro. Ya estamos con el tiempo encima. Entonces, ya nada más, rapidísimo, los quiero invitar a que se pongan rápido a la página de los challenges. Se inscriban. Todavía no se anuncian por lo del COVID, no se han anunciado las ciudades en las que se va a hacer el reto nuevamente. Pero métanse a esta página, dense de alta para que les llegue la información. Y ustedes pueden hacer de los que este año ganen el reto. Esta es la página de Twitter de los retos City One. También síganlos para que vean la información y cualquier duda o comentario. Y si alguien tiene más dudas y quiere, cuando vean las ciudades en las que se va a hacer el reto este año y quiere que nos asesoremos, les demos más información, aquí están mis redes sociales, mi correo y con mucho gusto estoy en contacto con ustedes para ayudarlos en lo que yo pueda. Gracias.